Iberostar Regency Beach Integrado en un parque de varias hectáreas con vistas al mar Jónico, a 16 kilómetros de Corfú y a 200 metros de la playa, se encuentra el Iberostar Regency Beach, un hotel renovado en el 2005 con un ambiente agradable para toda la familia. El resort cuenta con 213 habitaciones, hall de entrada con recepción y salón, ascensores, restaurante climatizado con zona para no fumadores y un exquisito menú, bares, restaurante en la playa para el almuerzo, punto de internet, área de televisión, la barra principal y minimercado. En sus extensos jardines disfrutará de dos piscinas y dos bares piscina con hamacas y sombrillas. En el momento de hacer sus reservas, nuestros huéspedes pueden optar por habitaciones dobles e individuales, junior suites, habitaciones familiares y apartamentos. Todos los alojamientos están totalmente equipados con teléfono, caja fuerte de alquiler, nevera, aire acondicionado, televisión vía satélite, baño completo, cafetera y tetera y balcón. Sin embargo, el Iberostar Regency Beach no descuida su entretenimiento, es por eso que ofrece un variado programa de animación durante el día y por la noche. Pero si lo que prefiere es cuidar de sí mismo a la vez que se divierte, el hotel pone a su disposición aeróbic, aquagym, baloncesto, juegos en el agua, petanca, minigolf, tenis de mesa y dos pistas de tenis. Iberostar Regency Beach. Confía en nosotros su bienestar.